Ahí va Matías Riquero, entrega mal, cortaba Emiliano Martínez, se lleva las pelotas, pégale muchachos. Ahí va llevando el balón, toca para Ocampo, peligro, puede venir, viene al arco, Vergesio. ¡Gol! De Nacional, Vergesio. Buen anticipo de Emiliano Martínez en campo propio. Cortó Fainá y metió una picada interesante con cambio de ritmo. A Virito Ocampo y Ocampo que la cruza al medio y aparece a Vergesio. A los 19 minutos de juego de este primer tiempo, el fútbol da revancha, se lo dio revancha a Vergesio. Gana Nacional 1-0. Todo de Emiliano Martínez, el anticipo, uno de los fundamentos más lindos del fútbol. Anticiparse a lo que va a hacer el rival. Y después, Ocampo, muy bien Ocampo, en vez de enloquecerse con el arco en frente, le devolvió la gentileza a Vergesio y le dijo desquitate y el goleador, siempre presente, tuvo su revancha. Estaba con una calentura bárbara Vergesio porque había malogrado el penal. Pero ahora en los tres toques, en el quite de Emiliano Martínez y la habilitación excelente de Brian Ocampo, abre la cuenta el tricolor. Hay falta de Vergesio sobre puente, pelota al piso, tiro libre. A los 24 minutos tiene la pelota quieta a su favor el equipo del Villa en campo propio. Rincon zurdo de la cancha, acomoda el balón, lo pone larga para que pique estizón también a Silva. Pasa de largo el balón, la baja Nicolás Marichal, le pega con la uña, la manda a volar. La pelota a la mitad de la cancha de forma desprolija. Gana Albín, Albín que va tocando por la derecha para Santiago Ramírez, Ramírez para Pablo Silva, corta Marichal, Marichal que abre para Cándido. Cándido con la pelota en campo propio, llévase para Nacional a medio. Hace el 2-1 en zona central, toca Cándido para Vergesio. Vergesio con la pelota para Ocampo, qué buena jugada, voló Ocampo. Allá va pisando el área, peligro, puede venir, tira el arco. Gol de Nacional, Ocampo. Pero terrible jugada, buen corte por parte de Cándido en anticipo. Él le pone la pelota práctica a Vergesio, que sin mirarla abrió por la derecha para Ocampo. Se hizo el espacio necesario y tira una vaselina por encima del cuerpo de Facundo Silva. Y a los 24 minutos de juego de este primer tiempo, con un golazo de Ocampo. Nacional gana 2-0. La verdad que Vergesio le devolvió la gentileza, de memoria le jugó la pelota profunda. Y Ocampo ganó en una velocidad vertiginosa. Y después una definición exquisita de Ocampo, exquisita. Por arriba del arquero, amagó un palo, amagó al otro. Y le llovió la pelota a espaldas en una definición de campeonato del goleador de Nacional. En el lugar donde rinde Brian Ocampo. Allí lo habilitó Vergesio sin mirar prácticamente, en tres toques. Llegó Nacional y marcó con un gol para encuadrarlo. A la pelota larga para Vergesio. Pica Vergesio, viene Dele Sandro. Pica Vergesio, pica Vergesio. Dele Sandro, Dele Sandro, Dele Sandro, Dele Sandro. Gol, 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 gol. Gol, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Y Dele Sandro no lo puede creer. Se mira el bolsillo, mira la espalda, dice, he hecho goles en todas partes del mundo. Y por qué el arco en Uruguay se me cierra. Había picado Vergesio. Levanta la bandera en línea y no lo habilita. Entonces el árbitro le niega la posibilidad de gol. Vergesio concretaba a instancias de línea. Le dicen que no, que dicen que no. Para mí está habilitado. Y está evidentemente anulado el gol. No lo puede creer, Dele Sandro, va a ir una bruja. Para mí, te voy a decir, voy a arriesgar lo que te voy a decir. Para mí el barco envalida el gol. Porque Vergesio tenía los pies habilitados. Y lo que estaba extendido era el brazo. Y el brazo, te voy a decir así, estoy casi seguro que es gol. Me puedo equivocar, mirá que estoy arriesgando demasiado. Preparate para gritar. Señoras y señores, y hay que gritárselo si es Dele Sandro. Realmente ha hecho goles en todas partes del orbe y le ha costado una enormidad. El arco acá no tiene 7'30 para Dele Sandro. Tiene 15 centímetros, no le entra ni la pelota. Esa golpe de vista dañera. Y la está mirando de Fideo. El árbitro asistente, están chequeando el bar con la mano en la oreja, escuchando el auricular Antonio García. Seguimos esperando. 29 minutos, 40 segundos. Cómo se ha desnaturalizado el fútbol. Yo sé que la justicia tarda, pero llega. Tendría que ser un poquito más rápido la justicia. Porque si no, ya deja de ser fútbol para convertirse en ajedrez. Confío en mis ojos todavía. Confío en mi golpe de vista. Mirá, me puedo equivocar, si me equivoco, disculpas. Pero sabes que estoy convencido de que pica abajo habilitado. Si le cobran noza y le cobran por el torso, por la parte de arriba, porque estaba inclinado cuando pica Bergesio. Ahí está el chequeo bar que va a terminar definiendo la jugada. Bueno, llevamos aproximadamente un minuto y medio. Sí, lo escucho. Mientras esperamos la decisión del árbitro, te cuento que con la 14 se prepara Joaquín Trasante al Nacional. Bien, se viene Trasante al campo de juego con la 14 en el tricolor. Con la 14, Trasante al campo de juego para fortificar la zona media. Trasante al campo de juego. Siguen escuchando. Y D'Alessandro mira para un lado, mira para otro. Como junando a la vidriera, sin un sopa en el bolsillo. A ver si se puede llevar algo. No hay gol, me parece. Lo conversan. Están locos de frío. Esto en verano está bárbaro en la cancha. Pero ahora en invierno, con la humedad que hay, se enfriaron. Puma, lo escucho. Donde hay gol, Danielos, en Brasil. David Heranzo para el paranaense. Ahora le gana al Inter de Porto Alegre 2 a 0. Y mientras que el Puma habla, voy con una de nuestro compañero. Voy con una con nuestro compañero Arispe porque siguen escuchando en la oreja la música. El Emporio de los Filtros lo tiene todo preso. El Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país. En Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. Brava la bocha, eh. Siguen escuchando. Están en la NASA. ¿Sabés a quién me hace acordar el VAR? Y así cuando el árbitro escucha, a nuestro compañero. Rafita Velasco. Porque siempre está conectado. Siempre está conectado. Pero el VAR acá, se ve que el VAR queda lejos, ¿no? ¿Dónde queda el VAR más cerca ahí del Parque Central? Yo que me estoy perdiendo algún boliche. Jaime Civil y Montecasero. Pero escúcheme, yo voy a buscar una copa hasta Jaime Civil y Montecasero. Voy y vengo y soy más rápido que estos muchachos. Bueno, se ve que cerró el boliche ese, eh. Señora, sí, señora. Ya los jugadores se ponen a charlar. Falta que nunca uno se ve un mate ahí, tranquilo. Alessandro, conversando con el bigote López. La familia vía en los gurises. Sí, lo escucho. Puede que tenga alguna dificultad. Ya tuvo problemas el VAR, eh, en el funcionamiento. Sí, sí, claro. Los VAR han cerrado en esto. Por esto, la pandemia ha sido jodido los VAR, eh. Todos los repuestos para Camino de Fotón. Jóbal Jack y Donfeng están en Querateca Uruguay. Carlos de la Viga a metros de Ruta 5. Bueno, 32 minutos. Ya van tres, dos minutos y medio. Casi tres de un partido. Gol. 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 Lo validan el gol. Lo validan el gol. Señores. Señores, gol. Hay gol de D'Alessandro. Ha cobrado el gol el árbitro. Hay instancias del VAR, de estas cosas tan raras. Se festeja con el algarabía por parte de los futbolistas de Nacional. Lo abrazan a D'Alessandro porque lo abrazan porque el tipo ha buscado el gol para arriba y para abajo y la tecnología se lo da y le da la justicia del gol. Gol de D'Alessandro tras tres minutos de VAR. Es un partido que se sirve en Copa. Nacional 3. Villa Española 0. Bueno, y ahora cómo lo relatamos para atrás de vuelta. ¿Cómo hacemos? Bueno, 3 a 0. Nacional lo liquida. Se apuró en línea de repente en anular la jugada. Vergesio le da el pase a D'Alessandro que esperó cinco minutos para festejar su primer gol en el campeonato uruguayo. Lo habilitó bien allí Vergesio. Picó bien. Me quedo con lo que decía Ernesto, ¿no? Allí a primera vista demoró demasiado para convalidarse el tanto. Gana el tricolor 3 a 0. La, 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 la. Influencia.